Muy buenas a todos y bienvenidos a otro gameplay de Wall of Warship, estamos con el acorazado Iowan de tier 9, una batalla de dominación en el mapa a punto caliente, vamos a ir a la zona de combate, avión en el aire, es una batalla de tier 10, ellos tienen portaviones tier 9 y nosotros 2 tier 8, todo depende de como se compenetren los dos portaaviones, si matan a Lexus antes de que responda, bien, si Lexus mata a uno de los portaaviones se pondrá mal, eso es el tema de los portaaviones, y el tema de los acorazados está bastante equilibrado, se podría decir, hay un 50% y en destructores y cruceros, bueno, bueno, el desmoin puede dar mucha guerra, puede matar a esos, bueno, a 2 o 3 cruceros puede matarlos el solo, ya veremos, ya veremos, depende un poquito que es lo que hagan los portaaviones, vamos a empezar a disparar, venga, oh yeah, access en rango, vamos a ver que tal, esto ha parecido un regalo, vamos a darle gas, si no acelera puede doler ese tiro, plus 26.000, venga, 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 otro más, otro más, hay que darle gas, lo bueno de este barco es que manteniendo el barco en línea recta, pilla 30,5, a ver, a ver, a ver, que yo creo que va a volver a arrancar, o que está intentando arrancar, no hay que darle la posibilidad de, uy, eso es, el tiro va bien, con lo que le cuesta arrancar, yo creo que le dará, bueno, bastante bien, si no lo hundimos a ver si lo dejamos bien, fuera portaaviones, vamos a vacilarlo un poco, fuera barco, se han quedado sin portaaviones, esa es una muy buena manera de empezar una partida, matando al carrer enemigo, no creo que me dé tiempo, bueno, va tan lento que igual le doy en el culo, venga, otro regalo, es que si me los dan regalados, para que no me vamos a quejar, a ver, tienen dos torpedos, hay que intentar pasar entre la primera lanzada y la segunda, que somos muy, muy grandes, y hay que verlas venir, el problema de este barco es que es demasiado largo, demasiado largo, y el giro es, uff, inmenso, 900 y pico, da radio de giro, bueno, al menos ya han perdido su portaaviones, ahora, yo es que ni apunto, porque no merece la pena, no puedo pegar a nada, allí no hay nada, y aquí a la derecha me tapa la montaña, así que no puedo, estas partidas son las que molan, que te regalan el primer kill, como el portaaviones, que estaba parado, ni siquiera se había ido al fondo, bueno, si te lo ponen así, vale, el montaña, cuando le empiece a disparar, la cosa se va a complicar, voy a marcar, porque obviamente va a responder el fuego, no sé yo si he tirado muy adelante, yo creo que no está mal, pero vamos a ver, no, antes igual le doy al North Carolina, que al montaña que había tirado, vamos a empujar, lo bueno es que ya hemos evitado la amenaza aérea, aunque este barco realmente se maneja bastante bien contra portaaviones, no hay que, bueno, no hay que arriesgar, mejor si no está el portaaviones, a ver ahora, no sé la velocidad que tiene, voy a mirarle bien, este tiro, porque si no se la voy a echar al morro, si va muy lento, no merece la pena que vuelva a tirar adelante, va, no muy rápido, pero va muy hacia el fondo, no hacia adelante, va hacia el fondo, la partida no va mal, hemos perdido un portaaviones cada uno, pero bueno, lo importante es tener un portaaviones nosotros, vale, ahora sí está girando, aún así le voy a tirar un poco al morro, y a ver si hay un poco de suerte, cuando no tengan claramente un paralelo, que es lo que deberían hacer casi todos los barcos, las batallas son así, son más de pegar, incluso le voy a tirar explosiva a la siguiente, ya que veo que le voy a hacer más daño, simplemente con el incendio le haré más daño que tirándole así, y haciéndole tics de milipito de daño, que no valen para nada, mira, ahora me está dando el postado, justo con el cambio de munición, pero bueno, no se puede hacer nada, tiraremos explosivas y ya está, voy a abrirme un poco, vale, vienen torpedos, dos de cinco yo diría que es, tiene pinta de ser de un Simakaze que viene hacia aquí, ya sabía yo, ahí está el Simakaze en C, ahí era un doble spam de cinco, por eso, cuando ya conoces un poco los barcos, no necesitas ni verlos, los puedes conocer simplemente por la forma en la que te han atacado, voy a esperar a que me dé claramente el costado, para maximizar el daño, no voy a conseguir más, pues nada, bye, a ver que tal, uy, igual hasta me da un poquito más, vale, catorce mil, no está mal, la partida no está genial, bueno, el Simakaze nuestro está recapturando el centro, que las zonas de captura me importan mucho, bueno, el Montana ese, a ver que tiene delante, un Montana, y una Magui, que están sufriendo el fuego de tres barcos del fondo, ahí atrás viene un Amagi y un Norcarolina, yo creo que el Montana puede poner Montana, pero me gustaría no perderlo, que tengo a mi derecha, Amagi y Amagi no sé qué, vamos a girar, vamos a ir a por el Amagi y el Norcarolina, voy a marcarle, como se llama ese, es un Colorado, pues tendrá que valer, hemos perdido el Simakaze, en cambio su Simakaze está vivo, eso no mola, le voy a decir que yo soy una Spice Girl, dicen, ellos cuidado, son dos acorazados, sí, yo soy una Spice Girl, y que no lo viera, que son dos acorazados, por eso voy, porque yo soy una Iowa, con un morro durísimo, y el Iowa, se defiende muy bien, en batallas de acorazados, tiene mayor problema, contra destructores, o barcos que puedan torpedearle, me pegan, pero nada, a ver, a ver, que haces el Norcar Orleans provocándome, quiere el aire de una Iowa, vamos a poner los cañones, 6 segundos, un poco más abajo, eso se va a ir para arriba creo, nada, va a fallar, no, algo de daño ha hecho, aún así voy a probar, me da respeto el Simakaze, que puede estar por aquí, ese sí que me puede hacer daño, vale, creo que me va a probar, ha tirado todas sus torretas, así que, la siguiente creo que le quedan 2, las primeras que recargan, no está mal, reventado, enemigo de la batalla, se va a ir para arriba, se va a ir para arriba, ahora va a por el Nueva Orleans, que viene hacia aquí, a ver, tengo ahí un Norcarolina, que yo no sé si ha esperado, o sea, si está esperándome, para cuando salga, voy a parar el barco, más que nada, para que no me dispare, por un lado el Nueva Orleans, y por el otro lado el Norcarolina, que lo estoy viendo venir, no sé si han callado, o me está esperando, venga chiquitín, oh, han matado al Nueva Orleans, no sé quién ha sido, pero lo han reventado, guay, 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 ahora mi mayor problema, es el Simakaze, no está guay, no está guay, hay que capturar zonas, cap zones, or, huy luz, mientras visualizo, donde está el Simakaze, todo irá bien, el problema es un Spanning, que no consiga ver del Simakaze, en las partidas de Tier 10, bueno, obviamente en las partidas de Tier 10, donde está el Simakaze, yo os aconsejo, que los tengáis siempre presentes, porque por torpedo del Simakaze, hacen 20.000 de daño, incluso un barco como este, que tiene 79.000 de vida, dos torpedos, que estás a menos de la mitad de la vida, bueno, realmente no hacen 20, mira, hacen 23.000 de daño, me parece, por eso, imaginaos, el Spanning de él es de 15 torpedos, si os los lanza a poca distancia, prácticamente os mata casi siempre, por eso, debéis de tener mucho, mucho cuidado, y os aconsejo, que los tengáis siempre, siempre muy vigilados, vale, debería matarlo, vale, el Simakaze está aquí, realmente está ganada, han matado al de abajo, vale, vamos a capturar, en teoría está ganada, igual, con mala suerte, perdemos el portaaviones, pues eso que os decía, ya os digo, prestar mucha atención, a los Simakaze, por lo menos, saber dónde están, y a los Fletcher, también, y a los Cagero, también, barcos, que lanzan, muchos torpedos, de golpe, con bastante alcance, y que hacen mucho, mucho daño por torpedo, hay que tenerlos muy vigilados, mira, esos torpedos van para el portaaviones, nada, ya está hecha, bueno, una partida rápida, sin más, bueno, realmente, no es que haya sido rápida, es que, les hemos pillado, con los patones bajados, al portaaviones, le he pillado, de mala manera, Alexis, no ha podido hacer nada, y bueno, luego, con un poco de maña, pues la magia ha caído, bastante rápido, y otros barcos, todo ayuda, todo ayuda, una paliza, que les hemos metido, me parece a mí, Montana, dos kills, Simakaze está por aquí, vamos a ver qué tal, bueno, 122.000 de daño, para un barco, que tiene 78.000, 79.000, está bien, es lo que hay que hacer, no es que sea exagerado, pero es lo que hay que hacer, pero bueno, si no te dejan pegarles tiros, pues, obviamente, no puedes hacer mucho, en una batalla, en la que, tienes los objetivos limitados, he hecho todo lo que he podido, y bueno, me han dado 200.000 créditos, espero que os haya molado la partida, el barco, ya os digo, está muy bien, y es muy duro, lo mejor de todo, para mi gusto, tiene dos cosas buenas, que es muy rápido, y que es muy duro, y una cosa mala, que el radio de giro, es malísimo, cuando se pone a girar, ya podéis tener una isla, a kilómetros de distancia, porque la tengáis un poco cerca, pero un poco cerca, no digo delante, luego, a cierta distancia delante, probablemente, nos dé espacio para girar, y para evitar los torpedos, tenéis que tener una previsión tremenda, tenéis que verlos venir con distancia, por eso, no os acerquéis a zonas, donde sepáis que hay un destructor, a no ser que no pongáis a hacer otra cosa, y cuando os vengan aviones torpederos, también, huir, no vayáis de frente a los aviones torpederos, huir de ellos, porque os va a costar una barbaridad, virar el barco, y esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente gameplay, y a lo que sea, chao chao, nos vemos, y a lo que sea,